¿Qué es la CIPAS Territoriales SISU-ISI? Se desarrolla el árbol territorial SISU. Los estudiantes desde el direccionamiento del tutor realizan un análisis crítico de la realidad de su territorio diseñando un árbol territorial SISU de manera física y en cuatro momentos. Momento tres, plan de acción solidaria. Los estudiantes estructuran un plan de acción solidaria para darle respuesta a lo que han identificado en el árbol territorial SISU. Acaba de mencionar que si los estudiantes provienen de diversos lugares se pueden proponer diversos planes de acción solidaria en el mismo CIPAS Territorial SISU-ISI. Es importante que se levante una relatoría al finalizar cada una de las sesiones de la CIPAS Territorial SISU-ISI. Segunda sesión de la CIPAS Territorial SISU-ISI. Durante esta sesión se desarrolla la acción solidaria. Desde lo proyectado en el plan de acción solidaria, el estudiante ejecuta su acción bajo el direccionamiento del tutor y en las sesiones que él proyectó en el plan de acción. Es importante que el estudiante y el tutor apliquen la evaluación al terminar la última sesión de la acción solidaria a la comunidad beneficiaria de la CIPAS Territorial SISU-ISI. Durante la tercera sesión de la CIPAS Territorial SISU-ISI, el estudiante debe trabajar junto a su tutor en dos momentos. El primer momento es el momento de la socialización. Durante esta sesión, los estudiantes, junto a su tutor, deben promover la acción comunicativa con las comunidades mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para la difusión comunitaria de las acciones adelantadas en la CIPAS Territorial. Para ello, deben publicar en la red social X con el hashtag numeral CIPAS Territorial SISU-ISI en las redes sociales del OIR de las regiones un audiovisual en el que se presente la experiencia de algunos beneficiarios de la CIPAS Territorial SISU-ISI. El video se debe grabar apenas termine en la última sesión de la acción solidaria. Momento 2. Presentación de informe de la CIPAS Territorial SISU-ISI en el SIG 4.0. En este último momento, el tutor encargado de la CIPAS Territorial debe realizar un informe ejecutivo de la CIPAS Territorial SISU-ISI y cargarlo en el SIG 4.0.